9 Cañellas, el año pasado 4 medallas, este año también 4 medallas. ¿Cómo te vas de Galapagar? Muy contento. Conseguir 4 medallas de 5 me ha llenado de orgullo y bueno, conseguí lo mismo que el año pasado, aparte que en diferentes pruebas y bueno, muy contento me voy. ¿Ha habido alguna que te haya costado más ganar, que haya sido más disputada? Sí, el Scrap me costó mucho, al final no pudo ser, pero bueno, los compañeros, los contrarios de otras selecciones lo jugaron muy bien todo y me lo pusieron muy difícil. Bueno, pues enhorabuena Xavi y a seguir esa racha el próximo año ya como élite. Gracias.